Hola Sandra, ¿cómo andás? Sí, sí, el 19-20 fueron los días más conocidos, los más terroríficos, diríamos, porque luego hubo el 28 de diciembre otro cacerolazo, crisis institucional, cinco presidentes. Nosotros nos fuimos un poquito atrás, te fuimos a contar el 17 de diciembre, porque veníamos de reclamos, estaban los piqueteros, las provincias estaban incendiadas, había una deuda terrible, y convocamos a tres protagonistas para que piensen con nosotros. Víctor de Llenaro, que era el titular de la Central de los Trabajadores Argentinos, Luis de Lía, que en aquel momento era el piquetero de la Federación de Tierra y Vivienda, luego va a ser uno de los protagonistas también en estos últimos años, y el expresidente Ramón Puerta, presidente por 48 horas. Vamos a ver entonces qué fue lo que pudo hacer en esas 48 horas. A ver. 17 de diciembre de 2001. En Argentina hay un 21,5% de desocupación. Sube el riesgo país, término hasta ese momento desconocido. Los ahorristas reclaman por su dinero que se quedó en el corralito, en manos de los bancos. 3.100.000 argentinos votan en la consulta popular del Frente Nacional contra la Pobreza. Víctor, ¿qué pasaba antes de ese 19 y 20, el estallido del 2001? ¿Qué Argentina había? Fue en una Argentina revelada, sublevada, en una Argentina movilizada. El 19 y 20 termina en el 2001. ¿Qué era el Frenapo? Frenapo, Frente Nacional contra la Pobreza. Fue para mí la organización popular más alta, la experiencia popular que yo participé, de la etapa defensiva, de la década, de la segunda década infame en Benemista, del neoliberalismo, después de la caída al muro. Y empezó con la marcha en el 2000 de la CTA, que vinimos 15 días marchando de Rosario a Buenos Aires. Lanzamos la idea, una consulta popular, para esta propuesta, este shock de distribución del ingreso. Y resulta que dijimos, si no la hace el presidente porque tiene miedo los legisladores, la hacemos nosotros. Fue un movimiento contra la pobreza. Era un estado de devastación total. El barrio era un largo domingo, como dirían los mexicanos, donde no había trabajo. El clima era de devastación. 18 de diciembre de 2001. En Argentina hay 14 millones de pobres. El país viene de 42 meses de recesión económica. Y comienzan los saqueos en el conurbano bonaerense. El saqueo, la verdad, tuvo cero espontaneidad. Fue una especie de golpe de Estado del nuevo cuño, que utilizó el dualismo y que después lo usó como chantaje con el guinerismo. Nosotros teníamos prevista, con la corriente clasista y combativa y la FTV, una marcha para el día 19. Debemos ser los únicos locos en toda la Argentina que se nos había ocurrido eso. Y bueno, al derete no nos dejaron salir de su barrio. A nosotros, a los tiros, no nos dejaron salir de ambos barrios. Porque la salida hubiese sido más política que otra cosa. 19 de diciembre de 2001. El día comienza con una reunión de emergencia de los principales sectores del país en Cáritas. Ya son cinco los muertos durante los saqueos. Renuncia el ministro de Economía, Domingo Cavallo. A las 22.40, Fernando de la Rúa decreta el Estado de Sitio. He decretado el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. ¿Cómo fue la reacción del partido justicialista en aquel momento? Con un de la Rúa cada vez más débil, llegando a aquel 20 de diciembre. El justicialismo en todo momento ofreció al presidente de la Rúa gobernabilidad. Lo que negó el justicialismo, y me tocó a mí ser vocero junto con otros dirigentes, pero era el presidente del Senado, así que me tocó ser vocero, de no querer hacer un gobierno de coalición, donde el oficialismo y la oposición se confundieran uno solo. Y ahí creo que estuvimos acertados, porque hubiéramos dejado a la Argentina sin oposición, y una democracia sin oposición no tiene relevo ante una crisis. 20 de diciembre de 2001. Paro nacional de CTA y sectores de la CGT. La represión se extiende a las principales ciudades. 30 muertos en todo el país. Por la tarde, renuncia el presidente Fernando de la Rúa, y asume como presidente interino el senador justicialista Ramón Puerta. Yo no estuve 47 horas como presidente. Y ejercí la presidencia tres días, porque el primer día del 20 al 21 estuve a cargo de la presidencia, hasta que se reúne la asamblea y acepta la renuncia del doctor de la Rúa. Yo quedo de presidente transitorio por 48 horas, y la asamblea legislativa duró más de 24 horas. Ahora, a 10 años aprendimos que la palabra empobrecimiento surgió en el idioma castellano más de 150 años después de enriquecimiento. La pobreza es consecuencia del enriquecimiento de pocos. Entonces el problema no es hacer un movimiento contra la pobreza, hay que hacer un movimiento por la riqueza. Hacia ahí vamos. Hay un viejo precepto de don Pablo Freire que dice lo oprimido imita a las conductas del opresor. O sea, cada clase media mira para abajo, mira para arriba. Y realmente la clase media dejó de mirar para arriba y empezó a mirar para abajo, y encontró en los trabajadores, en los pobres, a sus aliados. Diez años después, la crisis de 2001 se fija en la historia argentina como un punto de quiebre, el final para un ciclo económico que dejó un saldo de desocupación y endeudamiento récord. La Argentina comenzó luego a transitar otra historia, y la sociedad aprendió el poder de su propia voz. Vivimos ahora, en la actualidad, y no podemos creerlo, que diez años antes estábamos sufriendo de esta manera. Así estaban las calles, así estaba la Argentina, porque hay que decir que eso pasaba en Buenos Aires, pero también tenía una repercusión, y se vivían imágenes bastante similares en otras provincias, en otras capitales. Sobre todo en las capitales industrializadas, lo que era Rosario, que hay 35 muertos, y el 22 y 23 va a haber más muertos en Rosario, también muertos en Córdoba, en las principales provincias. Las provincias estaban ahogadas, había una crisis importante, y lo que se estaba jugando era el modelo de país. ¿Qué modelo íbamos a seguir? Si el de la convertibilidad, o sea, dolarización, el estilo Ecuador, o la devaluación. Los que peleaban por la dolarización eran los sectores financieros, las transnacionales, los que se llevaban todos los dólares hacia afuera y no querían perder nada. Y los que estaban peleando por la devaluación eran el sector agrario, las industrias más nacionales, y empresas nacionales que estaban muy endeudadas, hablamos de empresas, incluso medios de comunicación, que estaban muy endeudados, que querían la pacificación de la deuda, para licuar esa deuda dolarizada que tenían. Algo que no reconoció Puerta en este reportaje. Bueno, y después sí, la actitud de Puerta, que estuvimos charlando con él, hoy diputado nacional, fue de que el justicialismo le intentó dar una mano a De la Rúa. Pero fíjense cómo se contradice con Delía, que indica que durante el 18 los saqueos no son espontáneos. Sí va a ser espontáneo el 19, el hartazgo de la gente, y cuando De la Rúa dicta el estado de sitio. Yo creo que cuando De la Rúa dicta el estado de sitio, el pueblo argentino dice, no, basta, es el fin de la dictadura, no más estado de sitio en la Argentina. ¿Cómo recordás en aquel momento? Vos decías que estabas afuera y que viniste a Buenos Aires a cubrirlo, no solo como ciudadana, sino también como periodista. Claro, no, no. Yo estaba en Barcelona estudiando un máster en periodismo. Y entonces estaba estudiando ahí y me enteré porque un amigo de Costa Rica me llamó y me dijo, eh, el presidente ha renunciado. Fue todo muy gracioso, yo llamando a mi casa. Y bueno, entonces decidí volverme. Lo gracioso era que cuando muchos se iban para Barcelona, porque estábamos mal, yo volvía pensando que, bueno, estar en las asambleas y eso, ¿no? Ahora es muy, muy bueno el informe, pero muy triste también. Uno ve esa simagra y dice, ¿eso pasó en mi país? Sí, es muy triste, pero fíjate un dato y es importante. De la Rúa en ese momento tenía como asesor y negociador con el Fondo Monetario Internacional una persona extranjera. Hoy la Argentina cambió. Hoy la Argentina tiene un modelo de país más soberano y quienes negocian directamente con el Fondo son los argentinos y quienes deciden las recetas monetarias son los propios argentinos también.